Estamos muy contentos con la organización de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Es un evento que ha hecho una revolución dentro del fútbol en nuestra región y ha sido en bien del fútbol, porque es una posibilidad de que los equipos nacionales de las 41 asociaciones que la integran puedan estar jugando fútbol de manera oficial, de manera competitiva durante los cuatro años del ciclo de un mundial al otro mundial. Para el partido del sábado día 8, que es el partido inaugural, creo que es un partido, no es solamente el partido de Cuba, sino todos los equipos que van a participar ya en este primer encuentro de la Liga de las Naciones, creo que va a ser una cosa histórica, porque marca el inicio de un proceso muy importante de la CONCACAF de manera general.